Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando la dieta. Hoy vamos a hacer una receta que gusta a casi todo el mundo y que es mucho más saludable hacerla en casa que comprarla en bolsas, que es como se venden, que son unas patatas chips, las míticas patatitas fritas que solemos comprar en bolsa pero las vamos a hacer caseras. Ya veréis cómo son rápidas, fáciles y quedan buenísimas. Así que si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que enseguida empezamos con los ingredientes. Pero antes recordarte que puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información, sobre todo en Instagram que es saltando barra baja la dieta, porque por ahí serás el primero en enterarte de qué receta voy a subir. Además también subo a veces recetas a las fotos y a las historias y hago unboxing de cosas que me llegan y también sorteos. También recordarte que tengo un canal personal que se llama Sandra Yugueros en el que encontrarás vídeos de muchas temáticas distintas. Y ahora sí, empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos son patatas lavadas y peladas, que la cantidad depende de la cantidad de chips que queráis hacer, aceite de oliva y sal. Lo primero que vamos a hacer es cortar en rodajas las patatas con una mandolina para que nos queden súper finas. Es importante que lo hagáis con una mandolina porque es de la única manera que las vais a conseguir tan tan finas. Yo tengo esta mandolina que es la Speedy Mando de Tupperware que la verdad es que va muy bien y es súper segura. Con esta no hay peligro de accidente porque como veis tiene ese cabezal rojo que impide que las manos estén en contacto con la cuchilla. Y así es lo finitas que deben de quedar con la mandolina. Como veis este tipo de corte tan regular y tan fino es casi imposible de hacer con un cuchillo. Por eso es importante utilizar una buena mandolina. Vamos a hacer esto hasta cortar todas las patatas que queramos hacer. Después vamos a preparar abundante aceite de oliva en una sartén y cuando esté bien bien caliente vamos a ir añadiendo las patatas de una en una. Es importante hacerlo de una en una. Estas van a tardar muy pocos minutos en estar fritas pero más o menos a mitad de la fritura las vamos a ir moviendo para que se empapen bien en el aceite y si hace falta les dais la vuelta. Como os digo tardarán en freírse aproximadamente cinco minutos cada tanda o incluso menos. El fuego tiene que estar bien fuerte y cuando veamos que las patatas dejan de burbujear un poco ya será la hora de retirarlas. Como os digo cuando el aceite deje de burbujear será el momento de sacar las patatas. Cogemos una espumadera y eliminamos el exceso de aceite y después las vamos a pasar a un plato que tendremos preparado con papel absorbente para eliminar el resto del aceite. Vamos a hacer esto hasta que tengamos la sartén otra vez vacía y entonces vamos a seguir añadiendo de una en una patatas para freír la siguiente tanda y haremos esto hasta acabar con todas. Una vez que tengamos todas las patatas ya fritas vamos a coger sal fina y le vamos a echar un poco por encima. Las vamos meneando para que se empapen todas bien y ya podemos servirlas. Ya os digo que están buenísimas a mí me gustan mucho más así caseras que las de bolsa y si queréis le podéis añadir pimentón, le podéis añadir orégano, hierbas aromáticas, ajo en polvo, cebolla en polvo, lo que queráis para darles un toque de sabor. Mirad qué pinta tienen como si fueran recién sacadas de la bolsa. ¿Qué te han parecido estas patatas chips? A que son muy fáciles de hacer como os dije y ya veis que son más saludables que las de bolsa porque nosotros en casa los hacemos 100% de patata y aceite de oliva que podéis utilizar aceite de oliva suave si las queréis con un sabor más suave o aceite de oliva virgen extra si las queréis con un sabor a aceite bien rico. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscríbete a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y dale a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que yo suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en mis redes sociales que las tienes abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com. Nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta.